Esto es en el Banco de Bienestar, el día que les toca sus pensiones a la gente, están formadas desde las 4 de la mañana, no es válido, señor presidente, a ver si es el caso. Esto lo voy a subir a YouTube porque hay gente formada desde las 4 de la mañana y las colas son tremendas, lo voy a subir a YouTube a ver que sigan votando por Morena porque esto les deja a las puras gentes mayores a venir formadas, hagan caso. Gracias. Voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube, ¿eh? Esto no tiene más. Gente que viene enferma, gente que viene formándose y no se vale a un solo Banco de Bienestar en Clanepancla de Vaz. Vean la gente, era la gente discapacitada mayor y son colas y colas y no se vale.